Secretaria, 70 mil millones, ¿qué van a hacer para recuperarlos? ¿Van a llegar incluso a embargar si es necesario? El procedimiento de cobro coactivo es un procedimiento administrativo que está regulado por la ley. Se hacen unos llamados, se interrumpe la prescripción, se notifica, se compulsa también esa información a los organismos, a las entidades bancarias y financieras, pero más allá de eso, digamos, no se puede hacer mayor, no se puede hacer efectiva esa cartera porque a veces no depende de nosotros, sino que se surte todo el trámite y no hay que cobrar. Entonces, por eso no es por salvar la responsabilidad de otras administraciones, sino explicar cómo funciona el proceso de cobro coactivo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser eficientes en nuestro periodo, pues evitar, digamos, no hacer ese llamamiento al cobro, luchar con el Consejo Municipal para lograr ese acuerdo que permita condonar intereses y a trabajar con nuestros jóvenes, apoyándonos en los consultorios, digamos, en la judicatura, para que ellos puedan prestar un buen servicio a la ciudadanía y ayudarnos a recobrar la cartera del municipio. ¿Cuándo empiezan a cobrar? ¿Cuándo empiezan a apretar para recuperar esos casi 70 mil millones? Estamos trabajando. Nosotros no hemos dejado de trabajar desde el día que recibimos la administración. Nuestro señor alcalde ha sido muy claro en que en tanto se vincula el personal contratista, que va a ser el personal estrictamente necesario para la misionalidad de todas las secretarías, nuestro personal de planta, quien también le envió un saludo especial de la oficina de cobro coactivo, ha trabajado sin parar. Secretaria, dicen que para los descuentos con comparendos hay que hacer un curso, pero que ese curso se lo están pagando a un particular. ¿Qué hay de cierto? Es totalmente cierto. Nosotros estamos llamados a entregarle la información correcta a la ciudadanía. En este momento el CIA, que es el Centro Integral de Atención de la Secretaría de Movilidad, no está funcionando. Albatros, nosotros perdimos la habilitación que nos daba el Ministerio de Transporte porque no se hizo un procedimiento administrativo para obtener la habilitación definitiva ante el Ministerio de Transporte. Este procedimiento incluía la realización de una auditoría externa en la que se revisaron las condiciones del CIA, la disponibilidad del lugar, el personal que dicta la charla, los procedimientos. Hubo una falencia grave, no se completó ese trámite administrativo, pese a los llamados que hizo el Ministerio de Transporte a las entidades territoriales. No solamente Neiva, muchos organismos de tránsito del país, tengo que decirlo, perdieron la habilitación de su CIA. ¿Cuándo la perdió Neiva? La perdimos hace unas dos semanas, Albatros. En el informe de Empalme se nos explicó que el procedimiento iba muy adelantado y que faltaba algo muy mínimo para tener la habilitación. No era muy mínimo, era hacer la auditoría, contratar a la auditoría y llevar a cabo toda la documentación necesaria ante el Ministerio de Transporte para tener la habilitación definitiva. ¿El gobierno del alcalde anterior pudo haber hecho eso? Por supuesto, porque este llamado al Ministerio de Transporte no empezó hace unos días. Llevan, digamos, un tiempo prudencial pidiendo, formando a los organismos de tránsito, exigiendo la habilitación para los CIA. ¿Era muy caro como para hacerlo? ¿Por qué no lo hicieron? No entiendo. La auditoría no es muy costosa, pero las adecuaciones que debían hacerse en físico, digamos en el CIA, las intervenciones en obra del CIA, seguramente costaban algo, pero no era tampoco un tema de pintura, de adecuación locativa, de tener, digamos, la visibilidad en las normas de tránsito a quienes hacen el curso, de buscar la certificación ante el RUM de sus instructores. Era un tema administrativo de tiempo, pero que evidentemente se podía hacer. Ahora, los organismos de tránsito pueden tener sí o no tenerlo, porque los particulares y los privados están habilitados hoy por la ley para tener estos centros de atención integrada a los ciudadanos. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Ya no hablar más de lo que no se hizo albatros, sino actuar. Ya solicitamos, ya iniciamos el proceso de contratación para la auditoría externa, va muy bien, gracias a Dios. Paralelamente, yo estoy haciendo, digamos, mi equipo de trabajo y yo, estamos haciendo lo correspondiente en támites administrativos ante el ministerio para lograr enviar la actualización de nuestros datos, la firma digital, todo lo que administrativamente se debe hacer, buscando la certificación de los instructores y demás para poder habilitar nuestro CIA. Esperamos que en unos 35, 40 días podamos lograr la habilitación definitiva de nuestro CIA. Es verdad que el que le hace el curso a la persona, que le van a hacer el descuento, en el comparendo le cobra, en el caso de la Secretaría de Movilidad no cobraría, ¿cómo es eso? ¿Qué sucede? Nosotros, habilitando nuestro CIA, digamos, tenemos la posibilidad de recaudar lo correspondiente al valor por hacer el curso. Sí nos estamos viendo afectados porque son recursos que dejamos de percibir. ¿Cuánto cuesta más o menos un curso? No tengo el dato exacto en este momento, Albatros, de lo que se paga, digamos, correspondiente al CIA por hacer el curso para el 50% del comparendo. Pero en este momento lo que hemos pedido a los ciudadanos es paciencia y hacer los cursos con los CIA autorizados, privados, que primero están en la Secretaría de Movilidad o, por ejemplo, en el del organismo de tránsito de Palermo o en Rivera, porque entendemos que si bien hacemos un comparendo, el ciudadano tiene derecho legal a que a través del curso pueda pagar el 50% o el 75% dependiendo de los días en que haga la solicitud. Simplemente estamos trabajando, lo vamos a lograr, y no solamente vamos a lograr que nuestro CIA se habilite con la capacidad que tenía, que era muy reducida, sino que nos amplíen la capacidad para ofrecer un mejor servicio. Secretaría, cerremos el tema de los 70 mil millones y un poco más. Si se recupera esa plata, ¿para qué la van a usar? ¿Para qué sirve? Bueno, esto tiene una fuente de destinación específica, nos serviría muchísimo para invertir, por supuesto, en los programas de seguridad vial, como lo establece la ley, que incluyen muchos temas, Albatros. Mantenimiento de infraestructura vial, que incluyen, por ejemplo, campañas de sensibilización en cultura pedagógica para recuperar la movilidad, que implican el mejoramiento de las condiciones de nuestro personal operativo que está en vías, que no es muy económico. Para tener nuestro personal requerimos también implementos de trabajo, comparendera, radio, radiofrecuencia, combustible. ¿El alcocensor para el borracho? Los alcocensores. Son muchos los temas que demandan que nosotros podamos prestar un buen servicio, y estamos trabajando en eso. Entonces, sí pedimos a los ciudadanos que quieran tener la voluntad de pagar, que se acerquen, porque también podemos hacer acuerdos de pago, no es pagar toda esa deuda, sino hagamos acuerdos de pagos, y vamos a trabajar con el Consejo, insisto, para mirar el tema de los intereses. ¿Puede influenciar en que si yo le debo a movilidad, me reporten en data crédito, por ejemplo? Puede, digamos, tener una incidencia en temas de créditos, o, por ejemplo, no vayamos lejos, los mismos trámites que se hacen desde la Secretaría, un traspaso, una actualización de un traslado de cuenta, cualquier trámite funciona en la persona, el ciudadano debe estar al día, o por lo menos haber hecho un acuerdo de pago. Fundamentalmente lo vemos en los traspasos, cuando quiero vender este carro, pero estoy bloqueado, porque tengo ahí un pendiente de una multa. ¿Será que ahí mandan al habitante de calle, al que le pagaron los 30 mil a que les haga la gestión? No, ahí no es posible hacer esto. O a la persona pobre, que le cargaron 50 comparendos pagos. No es posible hacer esto. Ahí ya paga la persona que debe y que tiene cargado el proceso administrativo.